Pues bienvenidos a otro video más, hoy vamos a cortar las hojas ya, estamos aquí en la milpa para hacer nuestros deliciosos tamales. Gracias. Las hojas las tenemos que cortar tempranito, están bien buenas, están en su punto para hacer tamales, estos normalmente los tamales los hacemos cada año. Pues ya corté mis hojas, tengo listas mis hojas para mis deliciosos tamales, pues acompáñenme a preparar estos deliciosos tamales. Estos deliciosos tamales los vamos a acompañar con un delicioso, rico café de olla, que ahí nuestro suscriptor Efren Cerezo nos andaba pidiendo que hiciéramos la receta de un delicioso café de olla. Entonces hoy se le va a cumplir, vamos a acompañar los tamales con el café de olla. Ya, terminamos de lavar las hojitas, ya las tejimos, ya terminamos de lavarlas, ya están limpias, ya las voy a dejar aquí en la piedra excluyéndose para que se oscuran tantito en los que yo les presento los ingredientes. Pues aquí ya tengo todos los ingredientes. Tengo un kilo de masa, voy a usar un kilo de masa, voy a usar medio litro de manteca, voy a usar una taza de azúcar, una cucharadita de royal, canela en polvo, el jugo de una lata de durazno en almíbar, y voy a usar los duraznos. Y voy a usar dos litros de agua, que es lo que voy a usar, que es lo que voy a ponerle ya ahorita, se lo voy a poner a la olla. Dos litros de agua nada más, de agua es lo que voy a usar. Y pues también voy a usar las hojas de milpa. Bueno, con el juguito es con la que voy a empezar a trabajar la masa, que está un poquito dura. La llevaron al molino. Les iba a grabar cómo cocimos el mixtamal, pero lo que pasa es que como llovió ya no se los pude grabar, pero estos son unos tamales dulces de durazno. Se los recomiendo que se los preparen porque saben muy ricos. Me quita y aquí ya en este le voy a poner la manteca. Y ahí le van viendo si a ustedes les hace falta manteca. No todos los ingredientes es al gusto. Y el azúcar también le van probando porque el juguito de almíbar del durazno es dulce. Entonces, para que no queden tan dulces, le van probando. Estos tamales son muy tradicionales de aquí de la casita del rancho. Esta receta siempre la hace mi mami. Lo hace cada año porque le gusta comer tamalitos de durazno. Pero ya se la robé. Y entonces ya lo puse en mi recetario. Y ahora yo los voy a hacer. Le vamos a poner ya el rollo. Y le vamos a poner la canela para que se mezcle bien. Si ustedes no le quieren poner el juguito, pues lo hacen con agua o con leche. También es al gusto. Le vamos a poner la canela para que se mezcle bien. Y le vamos a poner la canela para que se mezcle bien. Ahora se los vamos a agregar a la masa. A un kilo de masa yo le pongo una lata. A mí les gusta sentir los trozos de durazno. Y aquí ya le vamos a poner el azúcar. Tengo una taza pero creo que no le voy a poner toda para que no nos queden tan dulces. Pero ustedes lo van probando y depende de su paladar de dulce que a ustedes les guste. También pueden hacer tamales de hojas de milpa. Así los dulces pueden hacerlo de manzana, de pera y de durazno. Se los recomiendo. Quedan muy buenos. Esta masa ya quedó. Debe de quedar así. Y luego esta masa no está molida tan perfecta. Está como arenosita. En el molino le dicen que no le aprieten tanto para que salgan como esponjaditas. Bueno, pues así es como nos queda nuestra masita. Y ahorita en lo que estén voy a lavarme las manitas y ahorita ya los vamos a preparar. Y ya a la olla que ya le pusimos el agua yo le voy a poner unas hojitas de maíz. Aquí dobladitas. Como una camita ponemos las hojitas aquí. Entonces ahora ya voy a empezar a hacer estos deliciosos tamalitos. Lo vamos a hacer. Ahora en la masa. Así lo ponemos aquí. Lo ponemos y lo hacemos así. Estos tamales a mí y a mis hijos les encanta mucho comer porque son muy ricos. Entonces ya se hace como que es tradicional que nos los comemos cada año. También hacemos tamales de pollo, así en hojas de milpa y de frijol. Son los tradicionales que se hacen cada año aquí con las hojitas de milpa. Voy a hacer cuatro tamales en estas hojas para mi hijo. Entonces también los pueden hacer así. O sea también no lo hacen con hojas de milpa. Estos tamales también los pueden hacer así en hojas de milpa. De estas que son las normales para tamales. Tengo listos los tamalitos y ya los voy a poner. Tengo listos los tamales. Ahora me sobraron estas hojitas y con estas mismas hojitas las voy a tapar. Aquí ya tengo una ollita con agua para hacer. Ahorita ya les voy a hacer la seta del café de olla con los que vamos a acompañar los tamales. Ya lo pongo ahí a la lumbre. Y ya así lo voy a dejar. No le voy a poner mucho fuego para que se vaya cociendo muy bien. Ahorita les presento los ingredientes para el café de olla. El café de olla voy a usar una tablilla de chocolate. Voy a usar ocho cucharadas de café. Un piloncillo o panela como ustedes lo conozcan y una raja de canela. Bueno, voy a lavar esto. A mí sí me gusta lavarlo siempre. Porque, bueno, aunque vienen empaquetados, pero me gusta lavarlo. Bueno, ahorita los lavo y ahorita les digo ya cuando los pongo a la olla. Pues para el café de olla le voy a poner la tablilla de chocolate. El chocolate, el piloncillo y una raja de canela y reservo el café. Cuando ya suelte el hervor aquí a la olla, entonces ya lo voy a poner. Y estoy haciendo café para ocho personas también. Para ocho o para doce. Y puse tres litros de agua aquí en la olla. Está más llena. Tres litros de agua. Ya el piloncillo y el chocolate ya está soltando el hervor. Es hora de ponerle aquí el café. Les dije que les voy a poner ocho cucharadas. Y así se lo voy a poner. Nada más lo voy a poner así porque el café no se mueve. Se deja que él solito suelte su hervor. Así me enseñó mi abuelita. Y así es como mi abuelita preparaba su café de olla. Y ya creo que con el piloncillo y el chocolate es suficiente dulce. Ya así para estar. Y mira, así lo vamos a dejar. Y solito suelta el hervor. Y también acá. Ya no lo voy a tapar. Así lo voy a dejar porque se nos puede subir si lo tapo. Y aquí, pues así ahí van como van los tamalitos. Ya casi están listos. Ya casi. Como son poquitos se cocen rapidísimo. Y así es como van. Unos quince minutos estarán listos. Y mira esto qué bonito. Cómo suelta el hervor. Ustedes también pueden hacer el café en estufa. Lo pueden hacer el mismo procedimiento. Cuando ya suelten el hervor que ya le agregaron el café. Lo tapan y le bajan a fuego bajito. O le apagan. Y yo, por ejemplo, aquí pues ya le retiré toda la leñita que tenía. Y en lo que van a estar los tamalitos. Pues ya está hirviendo. Y lo voy a dejar. Y lo voy a tapar. Ahora sí ya lo voy a tapar. Y mira qué bonito quedó. Para que el café suelte su aroma ahí poco a poquito. Y lo voy a dejar como quince minutos así. Aquí. Y ahora sí lo voy a tapar. Pero si se dan cuenta ya no tiene fuego. Ya le quité toda la leñita. Ya lo dejé. Y así lo voy a dejar. Y ahora sí lo voy a tapar. Bien preciosas y preciosas ya los tamales están listos. Ya están listos. Les voy a retirar esta jauguita. Esto que se seque. Luego ya se los llevo al caballito. Y mira. Así es como ya nos quedaron. Los tamalitos de durazno. Bien ricos. Huele bien rico. Y así es como nos quedan estos deliciosos tamalitos. Y aquí está nuestro delicioso café de olla. Está muy precioso que así es. Y aquí ya también vamos a servir el famoso café de olla. Don Efren Cerezo. Espero que le guste la receta. Aquí ya está. Así es como mi abuela preparaba el café de olla. Mira. Así nos queda como capuchino. Bien rico. Así. Y nuestros tamalitos. Mira. Así es como nos queda. Qué delicioso. También calientitos. Ahorita los vamos a dejar así. Para que se enfríen. Está caliente. Pues así es. Preciosas y preciosas. Como nos queda este delicioso tamal. Hecho en hoja de milpa. Y este delicioso café de olla. Pues espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video. Si lo comparten me ayudarían mucho. Y se los agradecería mucho. Bueno. Pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.